Hola, seguro ya vieron esto, cada día salen nuevas noticias sobre las mejoras que tendrá Gacha Life 2 Y no quiero saturar el canal con este tema, así que hablemos rápido de esto Y mañana volvemos a la programación habitual hablando de mods Empecemos, Gacha Club tiene aproximadamente 90 slots para tener personajes Por la imagen que nos mostraron, Gacha Life 2 tendrá 300 slots Eso es más del triple de lo que tenía Gacha Club Además de eso, ahora en la parte de ajustes tendremos más precisión Podremos ajustar parte del oce con las flechas de antes, pero ahora también con flechas diagonales También existe la posibilidad de que podamos importar escenario, pero es algo que deben regular Así que tal vez sea complicado, de resto eso sería todo Mañana les tengo un gran video, gracias por ver y eso chao